¿Ya? ¿Ya has estado grabando? ¿De quién le hablo si siempre grabo solo? ¡Chinga! Este es para ti. Sí, para ti. Tú sabes quién eres. Hey, Whatsappers, ¿cómo están? Espero que estén poca madre. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este nuevo videoblog. Y sin hacer mucho preámbulo, vamos a comenzar con este video. Solamente quiero decirles que al final de este video mandaré algunos de los saludos que me pidieron por Facebook. Y si no te menciono, pues en el próximo videoblog lo haré. Ya que lo mencionaré conforme me lo fueron pidiendo para que sea más especial e ir mencionando poco a poco y no todos de uno. ¿Sabes? Así es que comencemos rápidamente con este videoblog y el título, como siempre sabes, que está escrito acá abajo. Y como dice el título... Pequeños grandes placeres de la vida. Sí, pequeños momentos que también son grandes. No, no, eso no puede ser. Es imposible. Ok, esos pequeños momentos que producen grandes placeres. A huevo, así sí. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que encontramos dinero dentro de la bolsa de un pantalón que ya nos habíamos puesto antes? No mames, te sientes rico, millonario, como si en tu puta vida hubieras tenido 20 pesos. ¡Ah, qué pinche emoción, güey, 20 pesos más! ¡Ah, ganes! ¡Ah, chingón, güey! Pinche Benito Juárez, te amo, carón. ¡Chingado! ¿Quién no ha faltado o se ha pinteado una clase y después se entera de que esa clase no existió? ¡Bitches! Toma eso, profe Javier, tú sabes quién eres. Ey, ¿qué onda, Ramiro? ¿Cómo estás, güey? Oye, pues ya sabes, ¿no? Me pinté una pinche clase del profe Javier, güey. Pero, pero ¿qué vieron, güey? ¿Hizo examen, güey? Oye, es que a ese vato le vale madre y hace examen cuando quiere, güey. No, güey, ni hubo clase. ¿Eh? No hubo clase. ¿Eh? Quién no se ha despertado y al ver su reloj se da cuenta de que le queda mucho tiempo para seguir durmiendo. ¡Hueva, ven a mí! ¿Qué, qué? ¿Quién no ha estado en una pinche fila de 10, 20 personas y de repente te dicen? Gente, por aquí ya hemos armado otra fila, vénganse, cáigale. ¿Quién no ha disfrutado del pequeño gran placer de oler la gasolina? Aunque después puedas terminar algo así. Si yo soy, ¿cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Ese momento cuando vienes haciéndote del baño, ya sea pipí o popó, pero que vienes con unas ganas que cuando llegas a tu casa, sueltas todo. ¡Ay, no mames, que está cerrado! ¡Eh, eh, espera! Eso solamente ayudará a que tu placer sea aún mayor. ¡Ay, no mames, que pedo, güey! ¡Aguas, aguas, aguas! Ya, ya, hombre, pásale, estaba grabando algo. Ese pequeño gran placer de que te enteras de que algo tenía descuento a la hora de estarlo pagando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te voy a llevar este y... En este. Gracias. Sí, serían 150 con 90 centavos, por favor. ¿Cuánto? ¿Por los dos? Sí, lo que pasa es que están con descuento. Y esta es la cuestión. Comenta acá abajo si te identificaste con alguno de estos pequeños grandes placeres. Y si no, comenta alguno que yo no haya mencionado. Y antes de despedirme quiero enviar saludos a... Monserrat MTZ, que creo que es Martínez, si no me equivoco. Y a... Yanely Keila Torres. Besotos y abrazos para ustedes. Y quiero hacer otra recomendación de esta semana que es para mi amiga... Hi, hi, any gamers. Everything in the mirror. Así es, si te gustan los videojuegos, los gameplays, las reseñas de videojuegos y todo ese tipo de cosas. Los personajes, el anime. Pues te invito a que pases a su canal y le saludas de mi parte. Le pones allí, eh, mando Whatsapp, que onda. Y ya te va a decir, ay, que padre, que chingón y todo eso. Entonces ya puedes hacer una comunicación y te suscribes a su canal y todo el pedo muy chingón. Y bueno, pues ya sabes, si te ha gustado este video regálame un dedo arriba. Por lo favorito, si lo más importante, no te olvides de compartirlo en todas tus fucking redes sociales que tengas. Y si no te has suscrito a este canal, pues ya sabes que te invito a suscribirte. Que te dejo un botoncito para que le des click y te suscribas. O si no, acá abajo en la descripción hay un link directo para que te suscribas. Así que no hay excusas. Si estás en tu celular, pues ve al link y suscríbete. Es totalmente gratis. Que no te cuente, no, que, que, nada. Nada, es gratis. Y sin nada más que decir, Whatsappers, yo me despido. Espero que estén poca madre. Ya saben que mi nombre es Ark y esto, esto fue Whatsapp. Bye. Bye.